Bienvenidos mis amigos a otro video más aquí en nuestro canal de Compostela y sus alrededores Tomando la carretera rumbo a Santa María del Oro El día de hoy aquí les voy a hacer unas pequeñas imágenes de lo bonita que luce la laguna Pero antes de llegar a la laguna nos dimos una pequeña parada aquí en un restaurante Un restaurante que lo más seguro que algunos de ustedes ya han venido a deleitarse de este rico sabor y aroma de la comida que venden aquí Así que vamos entrando Tomamos uno de los lugares que estaba un poco más solo por motivos de pandemia La comida es exquisita, todo cocido al 100% con leña En lo que llega tu comida te traen lo que es la deliciosa panela, te traen ensalada y te traen unas tortillas más grandes que tu mano 100% maíz, tanto blanco como morado Mi platillo ha llegado, me pondré un poquito de lo que es cebollita morada Y aquí tengo un lado, mi respectivo consomé Un poquito más de cebolla y un poco de limón, así es como me gusta mi comida Así que a darle mis amigos, porque se ve delicioso Al terminar de comer aquí en el restaurante, afuera venden diferentes artículos, asedores y muchísimas cosas más Pero los que yo necesitaba eran unas bonitas tazas de barro Así que yo ya traigo mis 5 tazas de barro Así que continuamos con el recorrido Así es, son los famosos gansos Aquí tienen gansos sueltos en el restaurante Muy bueno Vamos continuando con nuestro recorrido Rumbo a Santa María del Oro Mejor conocido como Samao La carretera está en buenas condiciones Comentarles que vengo por la carretera libre Aquí ya venimos llegando a lo que es nuestro destino Pero nos falta un poco más Pasaremos por lo que es la calle principal de este municipio de Santa María del Oro Aquí les dejo un poco del recorrido ¡Suscríbete al canal! 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 Y no puede faltar a un costado su templo, aquí tienen su bonito templo también, pero como yo solo voy de pasada hacia la laguna, después regresaré y caminaré sus calles para mostrárselas más adelante. Si vienen por este camino y miran aquel enorme y gigantesco árbol, entonces vienen bien, porque este es el camino que te lleva al boulevard nuevo que existe aquí y te lleva directamente hasta empezar a bajar a la laguna. Ahora sí, es momento de ir descendiendo, bajar y bajar, curvas y muchas curvas, tener mucha pero mucha precaución al transitar por esta carretera, ya que es un poco angosta y tiene demasiadas curvas, pero su panorámica es espectacular. En este tiempo de lluvia, su belleza de selva es profundamente amplia. El famoso lago cráter de Santa María del Oro, ubicado en parte norte-occidente, aquí de la fraca volcánica. Transmexicana, en Santa María del Oro, se denomina lago cráter, porque básicamente el lago se encuentra dentro de una de las calderas de un volcán. Tiene máximo de profundidad de 60 metros, una superficie de 5 kilómetros cuadrados y una longitud de 8 kilómetros, y una anchura de 2.5 kilómetros de diámetro. Iremos bajando por estas rampas, donde se te haga más fácil, por escalón o por estas rampas que están especialmente para las personas que utilizan sillas de ruedas. Así que, ¡vamos! Si eres de las personas que te gusta estar en contacto con el deporte acuático, pues aquí te pueden retar los diferentes equipos, tanto kayak o alguna lanchita. O al igual, puedes ir con tu familia y te pueden dar una vuelta por lo que es toda la laguna. Vale la pena, sinceramente, porque es hermoso. Aprovechando que estamos aquí en esta laguna, les platicaré una de las leyendas que existen aquí de la laguna. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en el estado de Nayarit, había una vez una ciudad llamada Michistlán, donde vivía el rey con su esposa e hija, una hermosa joven llamada Tepotsilama, a quien el rey cuidaba mucho, pero con mucha extrema atención. Un día, Tepotsilama salió a pasear en compañía de sus damas, cuando de pronto vieron un venado herido de muerte. Al acercarse para auxiliarlo, la voz de un joven y apuesto guerrero las detuvo, a lo que Tepotsilama contestó. ¿Quién eres y qué haces aquí? El joven guerrero contestó. Soy Pintontlí. Los dos jóvenes se enamoraron sabiendo que había problema entre la ciudad de Tepotsilama y la de Pintontlí, pero su amor era tan grande que poco les importó. Tiempo después, durante las festividades de la ciudad de Michistlán, Tepotsilama se ausentó para verse con Pintontlí, el padre de la joven. Al darse cuenta al padre de la joven de la ausencia, interrogó a sus damas de compañía para que le indicaran el lugar donde se encontraba la princesa. El rey con su guardia personal fue en busca de Tepotsilama. Al lugar donde le habían indicado a las demás un rincón escondido entre las ciudades en guerra. Ahí fue donde encontró a Tepotsilama, en compañía de Pintontlí. Ella, al acercarse frente a su padre, Padre mío, yo sé que mi pecado es muy grande, pero estoy enamorada y pido que me desposes con él. A lo que el rey contestó, jamás mi hija estará enamorada de mis peores enemigos. El padre dijo, llévensela, amárrenla y no le den de comer. Lo mismo hicieron con Pintontlí. Así que Tepotsilama y Pintontlí, atados tan cerca, tan lejos, llorando por días y noches, su gran desgracia, hasta que sus lágrimas formaron la enorme y hermosa laguna, que hoy en día se conoce como la Laguna de Santa María del Oro, Nayarit, México. Pues esta fue la historia, mis amigos. Así que vengan y diviértanse aquí en esta laguna que nos da esta naturaleza. El agua está perfectamente para bañarse. Alrededor de la laguna existen diferentes restaurantes, muchísimos. Y también existen lugares para camping y bungalows. Pues así, hasta aquí ha llegado nuestro fin de nuestro video, mis amigos. Si gustan llegar al restaurante donde llegué, a probar su rica comida y sus deliciosas aguas frescas, déjense venir a la Laguna de Santa María del Oro, donde te la pasarás de lo mejor si vienes tanto con tu pareja o con tu familia. Es un lugar relajante y 100% familiar. Si llegaste hasta aquí, recuerda dejarnos tu like, comentar, coméntanos de dónde nos ves nuestros videos y claro, apoya este canal suscribiéndote que es totalmente gratuito. Así nos ayudas a seguir haciendo más videos y que lleguen hasta tu celular. Nos vemos, hasta la próxima, mis amigos. Bendiciones. 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 mes. Aos. Aos. Gracias por ver el video.